¡Vamos! 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 Reviviendo el folclore roquero y como si fuera una cancha de fútbol, los fanáticos de Callejeros jugaron un partido con banderas, remeras y cantos de cancha, alentando y apoyando al grupo de Patricio Fontanet, ahora llamado Don Osvaldo. ¡Vamos! 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 Somos de Parque Patricio. ¿De dónde venís? ¡De La Plata! ¡De La Plata! ¡Sí! Bueno, contame cómo fue ese reencuentro. Espectacular. Lo más lindo que hay, como siempre. Es hermoso. Esto es lo mejor. ¿El recital fue lo que esperaban? Mucho más de lo que esperaban. Un recital espectacular con la vuelta de El Pato y todo Callejeros. Estamos muy felices. Música no mata, justicia, el pueblo los vigila. Fueron solo algunas de las frases que se leían o coreaban en la Plaza de la Música, en el primer recital de la banda, tras la liberación de los músicos, hasta que se revea el fallo judicial de la causa cromañón. Me demostraron que todo se puede y los locos de estos pelearon por la libertad y no dejaron nunca de pelear. Y eso también, gracias a toda la gente que lo aportó. Y El Pato, El Pato es lo que se lleva acá y hay que seguir aportándolo. Hermoso el show. El Pato estuvo muy bien. Cantó con la gente, interactuó con los músicos. El y Suárez también cantó con él. Y la gente, espectacular. Todo muy bien, buena banda, todo. ¿Las canciones faltaron algunas? No, no, estuvieron todas. ¿Crees que la justicia tiene que rever el caso? Totalmente más. Tienen que ser absueltos ya. Ya, no esperen más. Ninguna noche fría en el barrio. El fogo fue masivo entre las 4.500 personas, según los datos oficiales. Dos horas de recital con gente de todo el país que llegó para alimentar lo que se perfila como un mito musical. Siempre me gustó, siempre la apoyé, siempre hemos ido a los banderazos, a todo el capital. Así que, con Callejero siempre. ¿Y por qué sigue apoyando a usted a la banda? Porque es inocente, totalmente. Y yo tuve a mi hijo en Cromañón. ¿Usted tuvo su hijo en Cromañón? Sí, y la sigo apoyando. ¿Y cómo lo vivió hoy? Hermoso, un reencuentro precioso. La música no mata, mata a los que habilitaban, a los que estaban encargados de otras cosas que realmente podrían haber hecho otra cosa que justamente no es la banda. La banda en presa no se soluciona nada. No se garantiza que no vuelva a pasar Cromañón teniendo a los músicos presos, sino hay que ver el sistema y modificar la parte de habilitación y política que se encargaba esa noche. Tengo que darte bajo esta avalancha y toda suda a ventana de miroversión. A ventana de miroversión.